Dime lo que debo hacer para dejar de quererte Dime cómo puedo hacer si muero al dejar de verte Es la triste realidad, mi pena en todo momento Que no pueda regresar, me matará el desconsuelo Esa es la fatalidad y lo peor en mi vida La distancia lo que hará es producirme una herida No me puedo recitar a que te marches tan lejos Me mata la soledad, me necesito y te quiero No te me vayas mi cielo, qué falta me vas a hacer ¿Quién me lavará la ropa? ¿Quién la planchará después? ¿Quién hará mi desayuno? ¿Quién me colará el café? ¿Quién me preparará el almuerzo? ¿La cena al anochecer? ¿Quién pregará los colos? Al terminar de comer ¿Quién me cortará los callos? ¿Y las uñas de los pies? ¿Quién quiere bañar a los perros? ¿La van los maquios después? ¿Quién me va a hacer los mandados? ¿Quién me hicieron? ¿Dime quién? ¿Eres la única en mi vida y sin ti yo me moriré?